¡Grupo Maravillas JB! ¡Presenta! ¿Y dónde estará este hombre que no llega rápido? ¡Ay, no! ¿Qué va a llegar a? ¡Hola, mi amor! ¡Hola, me parece! ¿Qué le parece, mamita? ¿Qué me pasa? ¿Quién está dando un beso? ¿Qué le pasa? ¡Ah, no sabes lo que me pasa a mí! ¡Me ignoro! ¡Ah! Te lo voy a decir. ¡Me traicionaste! ¡Estás equivocada! ¡Ah, estoy equivocada! ¿Crees que no me enteré que me has traicionado? Pues hasta hoy día nos vamos a ver. Esto se queda aquí. ¿Qué estás haciendo? ¡Pérate que se mató! ¡Ah, bandida! ¡Qué bandida! ¡Ten cuidado! ¿Qué cuidado de qué? ¡Te puedes arrepentir! ¡No me voy a arrepentir! ¡Tú tenías que verte arrepentido por lo que me hiciste! ¡Mi amor, te quiero mucho! Pues no me interesa. ¡Hasta hoy día! ¡No! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Adiós! ¡Para que no lo vuelvas a hacer nunca más! ¡Para que no lo vuelvas a hacer nunca más! ¡Empanadas! 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 Y mi posición todavía. ¡Empanadas! 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 ¡Tu marido está borracho! ¡Qué va a estar borracho! ¡Qué va a estar borracho! ¡Yo lo maté a este por andarme traicionando a mí! ¡Se lo mereces! ¡Pero con un hombre! ¡Y por loca! ¡Me cagó! ¡El ratón me cagó! ¡Empanadas! 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 ¡Empanadas!